Aquí nada, como que es la habitación principal, el vestíbulo, donde pues está la tele, hay un espacio para los que fuman allá afuera, unas computadoras por si alguien ocupa internet, y hace frío, eso atrás del tiro blanco es un bar, pero solo se hacen eventos especiales, la mesa de pillar, y aquí está el comedor, aquí comemos el menú, mucha gente, ya estamos terminando de desayunar, y el desayuno es muy feo, cereal, unas bolitas rojas que le llaman, no sé cómo, yogurt, pan tostado y cosas para ponerle, son los que son de todo el país, todo el mundo. Gracias, aquí es tuyo, aquí están todos los que son de todos lados, aquí es tuyo también. Y el vestíbulo, su oficina de recepción, notificada, y hay unos cuartos, aquí está el elevador para subir arriba, hay otros cuartos, aquí hay una impresora, y este es el mayor room. Aquí llega el correo, y ahí recibimos nuestras cartas, aquí son cuartos, normales. ¿Por qué he estado en la alberca? Disney. Puedo dormir. Sí. Miércoles, hoy que es. Oye, ayer fue miércoles, hoy es jueves. Además ya pasan de las 10. Aquí tienen que... No puedo pasar porque no traigo mi ringcard. Es para evitar que no tenga el college, pero bueno. Ahí está. No me voy a mantener seguro, todo esto. Porque arriba... Sí. 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 projects. Sí. 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 Sí . Sí.